La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Comenzamos una nueva semana con plenas energías con ustedes las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemos Lunis y Elena Trujillo. Aquí estamos señoras y señores y con qué nos vamos a atrever hoy. Bueno yo te voy a contar ahí un mensaje que hemos recibido que habrás leído también de una chica una mujer que nos escribe diciendo que no hemos hablado de dice del olvido del olvido de los supuestos traumas infantiles y de lo que la infancia digamos vuelve a surgir en algunos momentos de nuestra vida y no nos deja tranquilos para vivir nuestro presente. Entonces preguntarnos un poco sobre esos recuerdos que vienen a entorbiar nuestro presente. Esos recuerdos muy lejanos, infantiles, donde no sabemos bien ni siquiera lo que realmente ha pasado. Pero tenemos así imágenes impactantes de algo que nos ha pasado en la niñez. Y en la niñez puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo se enrolla con la pregunta? Porque la niñez sí, total, porque los recuerdos infantiles... Se me va a olvidar la pregunta. Los recuerdos infantiles pueden tener un abanico muy amplio. Es decir, que el niño es muy próspero a fabricar entre su realidad, las fantasías y mezcla todo y después dice me ha pasado tal cosa. Entre lo que les ha contado, lo que realmente ha vivido, bueno lo que realmente ha vivido, de eso no podremos saber nada. Lo que tienes, ¿tú realmente crees que te interesa hablar de tu infancia? No, de mi infancia para nada. Yo de mi infancia no me interesa. Lo que me interesa es hablar de esos recuerdos que tenemos que recordar, que los recuerdos siempre son encubridores. Eso, eso. Es decir, que siempre se esconde otra cosa que lo que recordamos. Es decir, que lo que nunca podemos es saber realmente lo que hemos vivido, que siempre es un recuerdo. ¿Te acuerdas del programa anterior, Elena? Para nada. Para nada. Bueno, tú además tienes esa facilidad de olvido que bien se te hace. Y entonces, claro, que como nos hemos olvidado e incluso lo que recordamos, pues es una... Y lo divertido que es volvernos a encontrar y conocernos cada vez. Como nuevas. Claro, el tema de la memoria es súper interesante. Viene la profesora a explicarnos. Además, tenemos a un buen profesor como es Simon Freud y también tenemos a unas compañeras que recientemente han publicado un libro en el que trabajan también el tema de la memoria. El libro de la psicología a la luz del psicoanálisis. Y todo ello para decirnos que el proceso de la memoria está determinado por los procesos inconscientes. Esto quiere decir que nada de lo que nosotros recordemos conscientemente va a ser la realidad de lo que nosotros hemos recibido de nuestra experiencia. Es decir, que en el mismo proceso que vivimos algo, que observamos algo, una vez que lo recibimos nosotros y lo vamos a procesar para nuestra memoria, ya forma parte de un proceso inconsciente que funciona con otras leyes de la conciencia y que va a tomar la fuerza de esa experiencia, pero en base a otros elementos que los que para nosotros eran importantes. Eso no quiere decir que, como bien tú has dicho, todos los recuerdos que vengan a nosotros al respecto de nuestra infancia o de cualquier otra cosa, que muchas veces hasta hay discursiones graves por defender un recuerdo, son encubridores. Quiere decir que hablan de otra cosa, que encubren, que hay que hacer un trabajo de interpretación para escuchar la sutileza del recuerdo. Es decir, que siempre cuando hablamos, cuando soñamos, cuando cometemos un olvido, un lapsus, vamos a tener una fisura en la cual nuestro deseo inconsciente se manifiesta, pero solo para aquel que tiene un oído, que tiene una escucha especializada y que puede hacer ese trabajo de interpretación. Ahí Freud también tomó esas escenas infantiles, a veces de experiencias sexuales precoces, como en aquella época se pensaban que eran situaciones traumáticas. Y él se va a dar cuenta que tenía tanto efecto en la persona una escena, si había sido vivida o que hubiera sido fantaseada. Y con esto qué quiero decir, que esa energía, que tal vez la persona que nos escribe, esa energía que le está llevando mantener ese recuerdo, que a veces es desagradable, encubre un deseo, una implicación afectiva que sigue avivándola. Y es una implicación afectiva totalmente infantil. Es decir, que es como si uno estuviera gritando algo sin saber qué mensaje pone al exterior. Pero es una energía que no se puede utilizar. Si uno cree en el recuerdo, en lugar de la palabra, en lugar de hablar de lo que no se sabe. Muy bien. Muy bien. Es decir, que no podemos saber realmente lo que nos ha pasado. Lo que sí es verdad que a veces tenemos recuerdos que enturbian nuestra vida cotidiana y entonces está bien poder utilizar, digamos, el psicoanálisis para desanudar un poco el recuerdo que nos... Para no creérnoslo tanto. Para deshacer el sentido que hemos puesto también en el recuerdo. Porque como sabemos que no es eso que recordamos, no es lo que realmente pasó. Entonces hay que averiguar y dar otro sentido a ese recuerdo. Digo, para fabricar... Además es más divertido pensar que lo estamos construyendo la memoria en este momento. Que la memoria, además la memoria también es la de los libros. Y ahí sabemos que hay distintas historias sobre los hechos vividos. Por lo tanto, lo importante es qué digamos y a quién se lo digamos. Pero ¿por qué existe así tanto en la infancia también, Elena? Que hay muchos recuerdos, ¿no? Como nombrabas ahí, de esos recuerdos de la iniciación sexual que se pudo vivir un poco de cualquier forma. Porque el sentido que al niño le apetece absolutamente todo. Entonces, todo lo que está a su alcance, él se presta a la iniciación sexual, al tocamiento y a todo. Bueno, eso... ¿Pero por qué? Porque es polimorfo perverso el niño. Y la niña también, ojo. Entonces tienen una tendencia y están descubriendo su sexo, están descubriendo esas posibilidades. Pero solo algunos, ¿no? No, no, no. Todos. Tú también. Yo también. Tú también, claro. Con esta carita que tengo. Entonces, es en ese juego, en ese descubrimiento más bien del niño, frente a esos primeros pasos. Porque el niño, hay que saber, tal como la niña, están enamorados de los padres, que son los primeros amores. Entonces, que son los primeros amores que muchas veces también se desplazan a los hermanos o a las hermanas. Muchas veces, claro. Que son esos amores, la pulsión amorosa, después se coloca... ¿Pero mi niño? No. Y sí, también tu niño. Entonces, esos recuerdos a veces chocan con nuestra moral actual. Pero, ¿por qué pasan las cosas de esa manera? Es decir, ¿por qué se insistencia en hablar del ámbito sexual en la infancia? Y porque uno quisiera tener una infancia pura, un descubrimiento sexual que no entorbie su moral adulta. Pero, adulta, entonces, es un poco porque viene a molestar al adulto. Porque ha hecho cosas que el adulto dice, ¡oh, qué horror! ¡Mira lo que ha hecho! Claro, pero era niño. Y el niño, claro, se mete en las manos del primero que está disponible para que acepta el toqueteo. ¡Vaya! O incluso, también, hay que decir, también, después hay muchos adultos que abusan de esa condición del niño. Que el niño, fácilmente, la podemos acusar de él. Claro, no nos damos cuenta. El otro día fui testigo de una escena en la que hubo un nene que tendría dos añitos. Le pegamos la bofetada a su papá. Y el papá lo bajaba y lo zarandeaba y le quería pegar al niño. Entonces, claro, una cosa es que el niño no respetara a su padre. Pero era un niño de dos años. Y otra cosa es que su padre imponga toda su fuerza para imponerle al otro una ley que está aprendiendo. Entonces, no nos damos cuenta de lo que es abusar de un niño. Es decir, de no tener en cuenta su crecimiento y no tener en cuenta que no tienen moral. Es decir, que la están construyendo. Y que hay que ser pacientes y hay que ser ejemplares también para poder dejarles equivocarse y aceptar. Que tiene mucho que ver con la pregunta. Aceptar que uno vivió cosas y las tiene que olvidar. Que el pasado nunca vuelve. Nunca vuelve. Que nos tenemos que ocupar del futuro. Que eso es lo más complejo. Ocuparnos de la sexualidad futura. Bueno, futura o presente. Es decir, que no es solamente el futuro ya vendrá. Bueno, pero tú quieres ser muy inmediata, que nos están escuchando. Que el futuro está determinado por lo que vivimos hoy. Por eso que es tan importante lo que vivimos hoy. Porque es el trabajo que hago hoy. No voy a tener enseguida los resultados. Si no, lo tendré en el futuro. Es decir, que ocupándome hoy de lo que me corresponde hacer, estoy construyéndome el futuro. Es decir, que si echas un polvito a las 7 de la mañana antes de ir al trabajo, al mediodía te viene el gustito del polvito. Bueno, no sé si es así. No sé si es así. Yo pensaba más bien en la gente que puede poner su energía en proyectos que en principio, tanto en el trabajo como en cualquier otro proyecto social, que no enseguida va a ver los frutos de su trabajo, sino que lo irá viendo según los proyectos, dentro de unos meses. Hoy estás usando mucho la palabra proyecto y me parece también un tema para abordar en un próximo programa. Porque parece fácil, o si uno es arquitecto o ingeniero, dice un proyecto o tal. Pero cuando hablamos de proyectos de vida, de compromisos, hay muchas personas que no pueden establecerlos, que no tienen proyectos y no saben cómo hacerlo. Y yo creo que podremos abrir un espacio en el próximo programa para avanzar en esa reiteración que hacías de esa necesidad, de esa energía que te da ese lazo con el trabajo. Con otros. Con el trabajo. Con el trabajo y con otros para ir construyendo algo que todavía no existe. O seguir un proyecto de otros también, que está bien incluirse en un proyecto ya existente para participar y así ganar toda esa energía. Yo estoy en un proyecto ya existente y soy novata. Claro, por eso, por ejemplo. Entonces, y ganamos toda la energía que los demás hayan puesto también en ese proyecto. Es decir, ganamos, ganamos mucho. Nos dicen que la centralita de teléfono está saturada. Porque hay un montón de personas que están diciendo que sí, que sí, que sí. Que hablemos de los proyectos en el programa siguiente. Que ellos quieren también poder aprovechar esta oportunidad para saber qué tienen que hacer para poder tener esa energía vital que tú nos hablas. Y de la que también tú eres ejemplo, Clemence, que me he enterado yo. Bueno, bueno, ejemplo, ejemplo. Una más. Una más. Hay mucha gente que está participando también en proyectos. Exactamente. Muchísima gente trabajadora. Nos pueden escribir a la sexualidadfemeninaradio.com, la sexualidadfemeninaradio.com, para cualquier consulta y también si quieren pedir cita. Estamos a vuestra disposición. Eso que había una persona que nos preguntaba, dice, esto cómo va, que yo creo que mi consulta es más una cosa privada, ¿qué hago? Bueno, pues evidentemente como Clemence y yo recibimos el correo, si es una cuestión privada vamos a acordar una cita para encontrarnos y conversar. Ya sabéis, estamos a vuestra disposición. Nos encontramos mañana aquí en la sexualidad femenina. Hasta luego, adiós, un abrazo. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.